Hola a todos amigos, el día de hoy les voy a mostrar un vlog super especial. Primero que nada, chequen esta vista en Apple Store, Hong Kong. Esta hermosa. Grandes ventanales. Super padre. Después de esto vamos a ir a tomar el lunch a un lugar muy especial. El único McDonald's en el mundo que tiene comida 100% becana. Natural y de hígera. Así que aquí estamos ya en McDonald's Nest. Esa hamburguesa es una hamburguesa 100% vegetariana que ha pedido mi hermanita. Y esta es una hamburguesa de pollo. Yo me pedí un grab 100% vegano. Y dice, limpia todo menos tu sonrisa. Como pueden ver está super chic la manera de servir los platos. Además que hay cargadores para tu celular mientras estás comiendo. El café es tan cómodo que se mira mucha gente que está trabajando en sus computadoras. O simplemente surfeando en sus teléfonos, en el internet. Los asientos y las sillas, el ambiente, las luces lo hacen demasiado cómodo hasta para ponerse a leer un libro. Hay muchas personas que están solamente como se dice, chilling, como si fuera un Starbucks. Crea un ambiente muy armonioso. Para esto hay un café que es Mac Café que ofrece una variedad enorme de pastelitos. Y lo mejor de esto es que uno puede pedir las bebidas 100% veganas ya que existe la opción de soy milk, leche de soya. Para tomarse un café con leche de soya o un té matcha con leche de soya que es el preferido de este lugar. También existe una gran variedad de pasteles. Y ahora viene lo mejor. La barra de ensaladas o también los ingredientes de donde hacen el grab, como el que yo pedí. Jitomate, portobelos, elotes, guacamole, lechugas. Infinidad de ingredientes a escoger. Los empleados son súper limpios. Como pueden ver, traen sus guantes, una mascarilla para que todo esté 100% higiénico. Uno puede ver del proceso de principio a fin. También existen estas pantallas que van a estar llamando tu número si es que pediste tu comida para llevar. Y si la pides para comer ahí, no se imaginan, pero el staff te la va a llevar a tu mesa como si fuera a un restaurante. Ok, ahora vamos a ver cómo es que se selecciona la comida aquí. En este caso voy a seleccionar una hamburguesa a la carta. Voy a seleccionar un grab, eso quiere decir que en vez de pan quiero la lechuga. Y para carne voy a querer un champiñón portobelo. No quiero queso porque soy vegana, entonces le pongo queso sin queso. Me gustan los pepinillos, lechuga y más jitomate. Como salsa me gusta la mostaza. Y listo, ustedes pueden elegir lo que más les guste. Estos extras voy a elegir, por ejemplo guacamole y hay varias cosas más. Entonces listo, el total sería esto. Puedes revisar tu orden y decir, está bien. Si quieres hacer un set menu, puedes escoger papas fritas u otras opciones. En este caso, por ejemplo, había elote. Hay muchísimas bebidas. Miren qué tierna. En ese caso era Navidad. Y pues había la opción de el muñequito de jengibre, etc. Hay una bebida de té matcha, pero no lo encontraba, no sé por qué razón. Pero lo pueden pedir en la ventanilla. En la caja a la hora de hacer su orden. Bueno, entonces una vez que, por ejemplo, eligen su bebida. Me gusta mucho porque uno puede elegir la opción de leche de soya. Eso quiere decir una bebida 100% vegana y deliciosa, nutritiva, libre de crueldad animal. Aquí va a decir el total. Van a parar con su tarjeta y les van a entregar esta ficha. Entonces uno se va a sentar cómodamente a la mesa que mejor le guste y va a esperar su comida. El staff de McDonald's le va a traer. En este caso yo pedí una comida para llevar. Como pueden ver, aquí está la bolsita de cartón. Y dice que mi creación ya está lista y servida. Vamos a ver cómo es que viene la presentación de un grab para llevar. Ya que me había gustado tantísimo, pues decidí pedir otro para llevar. Como pueden ver, está bien limpiecito, bien hechecito. Todo así como súper tierno. La presentación muy, muy nice. Repito, hay cargadores en las mesas. Bueno, vamos a abrir la cajita. Y lo que contiene, pues, es mi grab que he decidido. Y las tantas verduras que decidí ponerle. ¡Aven! ¡Gracias! 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 Espero que hayan disfrutado mucho de este video, lo hice con mucho cariño para ustedes y también espero que tengan algún día la oportunidad de visitar un McDonald's tan lindo como este McDonald's Next Muchas gracias por todo su apoyo si te gustó el video regálame un like